Bueno, pues valoración de los datos de paro, los datos creo que se conocen, se han publicado en la mañana de hoy. Estamos hablando de que en el mes de enero hemos finalizado con 164.000 parados en Castilla y León, mil más que el mes anterior, pero 17.000 menos respecto a los últimos 12 meses. Luego una disminución en este caso, por encima del 9%, cercana al 10%, casi dos puntos de descenso por encima de la media de España y en el caso interanual el incremento del 0,6%, que es lo que supone, está muy por debajo del incremento medio de España, que era el 1,8. Todo lo que son la parte de los datos. Entrando en lo que es la valoración, creemos que es importante, en primer lugar, ubicar esta valoración en un contexto, y es el contexto de los meses de enero. Unos meses de enero en los que, efectivamente, en Castilla y León, a lo largo de toda la serie histórica, además sin ningún tipo de excepción, desde el año 1997, el paro se incrementa. Enero es un mes que está fundamentalmente, bueno, pues muy marcado por el carácter de la estacionalidad, igual que el mes de diciembre. En diciembre, en este caso es el signo contrario, en diciembre siempre hay un descenso significativo del número de parados, fundamentalmente por las campañas navideñas, la campaña de fin de año, las rebajas, muy marcado con el sector servicios, hostelería, comercio, y estos contratos temporales, pues se cancela, desaparece en el mes de enero, con lo cual siempre se produce ese incremento. Luego siempre en enero hay un incremento, fin de la estacionalidad, en este caso, pero es un incremento que en el caso de este 2018 es el menor incremento de toda la serie histórica. Es decir, estas mil personas que, digamos, se han incrementado desde el punto de vista del paro, están muy alejadas del incremento medio, que está situado en el entorno casi a las 4.000 personas, un incremento por encima del 4%. Lo es un dato que, a partir de ahí, nos permite hacer una valoración positiva, entrando ya en las tendencias, de lo que es los últimos 12 meses. El que haya 17.000 personas menos siempre es un dato positivo. Estamos hablando de que son ya 51 los meses de modo consecutivo, que con carácter interanual hay menos parados que respecto al mismo mes del año anterior. Estamos hablando también de cinco años de modo consecutivo en que empezamos el año con menos parados que respecto al año anterior también, lo que es un dato positivo. Y estamos diciendo que, además, este carácter, esta tendencia positiva, se refleja también, en primer lugar, en todas las provincias de Castilla y León, con buen comportamiento en algunas de ellas, con descensos por encima de los dos dígitos, en el caso de Burgos, en el caso de Segovia, en el caso de Soria. Lo que eso también lo tenemos que poner. Descenso en todos los sectores, sin ninguna excepción. Buen comportamiento en la construcción, buen comportamiento en industrias, en el empleo anterior. Y buen comportamiento también en el sector servicios, aunque no con la misma intensidad que los anteriores. Es un descenso entre hombres y mujeres. De estos 17.000, 10.000 hombres se han abandonado a las listas de desempleo, 7.000 mujeres. Y un descenso que nosotros siempre queremos destacar, que es el de los jóvenes menores de 25 años. Si el descenso medio en Castilla y León está en el entorno al 9%, en el caso de los jóvenes se sitúa en una media del 14%. Luego estamos hablando de casi 5 puntos, digamos, adicionales de descenso. Uno de cada 7 jóvenes. En el último año, 2.200 jóvenes abandonan las listas del desempleo. Luego es lo que nos permite esta valoración, que en cualquier caso nosotros siempre hacemos, desde la prudencia, desde la autoexigencia, de reconocer, como empezaba en mis declaraciones, de que hay 164.000 castellanos y leoneses que quieren trabajar y no pueden. Pero hay un descenso que también hay que decir que es un descenso real, de 9 parados. Y esto lo podemos afirmar porque coincide el número, estas 17.000, 17.009 personas que han abandonado las listas de desempleo en los últimos 12 meses, con el número de nuevas afiliaciones también en el mismo periodo. En estos últimos 12 meses, el número de afiliaciones a la seguridad social se ha incrementado en 17.250 personas. Lo que coincide, el descenso del número de parados, con el incremento también de los nuevos afiliados. Lo tenemos que decir que es, en este caso, un descenso real del número de parados. Calidad. Estamos ya trabajando. Se está consiguiendo, en este caso, unos descensos significativos. Desde que se producen, digamos, los peores años de la crisis, perdemos más de 130.000 puestos de trabajo. En estos últimos años, desde 2013, cuando se está recuperando, hemos recuperado unos 80.000. Hemos recuperado ya el 62% de los empleos perdidos. Lo sabemos que esta es la tendencia que tenemos que seguir desde el punto de vista de la cantidad del empleo. Y eso es lo que nos exige, siempre lo decimos, mantenemos la misma línea, que hay que centrarse a partir de ahora en la calidad del empleo. Hace falta que no solamente haya más empleo, sino que el empleo sea de mayor calidad. Y en esta calidad, pues fijarnos fundamentalmente en una serie de datos también que hemos conocido en la mañana de hoy. En primer lugar, en el número de contratos indefinidos, de los casi 67.000 contratos que se han firmado en el mes de enero, el 10% son contratos indefinidos. Son los contratos que nosotros decimos que vienen para quedarse. 6.700 contratos nuevos. Estamos hablando de casi 78.000 contratos que se han firmado en Castilla y León, de carácter indefinido, en los últimos 12 meses. Solo una media de más de 6.500 contratos cada mes. Y que, por tanto, en Castilla y León, del total del personal asalariado, de la población asalariada en Castilla y León, 3 de cada 4 tienen un contrato indefinido. Un 75%, dos puntos por encima de la media. Y estos datos que hemos comprobado, que hemos visto hoy, de paro publicado, coinciden también con el último informe de una consultora independiente, la consultora Rastan, que además situaba a Castilla y León en el año 2017, en el último año, como la comunidad autónoma con mejor comportamiento por detrás de las Islas Baleares. Un comportamiento que decía que se habían transformado en contratos indefinidos el 21% de los contratos, frente a una media nacional del 17. Lo creemos que este es el camino, por aquí tenemos que seguir trabajando, más empleo, empleo de mayor calidad, y esto solamente es posible, creemos que desde las políticas, del consenso, del diálogo, de la participación de todos los que tienen que decir algo, en este caso, fundamentalmente, también los agentes económicos y sociales, a través del diálogo social en el que estamos trabajando, pues para ver si es posible que en fechas próximas puedan ver la luz, nuevos acuerdos, y por tanto, bueno, pues sigamos dando valoraciones en las que cada vez más castellanos y leoneses, pues se han abandonado las listas del desempleo y para tener un proyecto de vida. Gracias.